backstage desde este momento un nuevo backstage en donde la única restricción es que todos pueden entrar se abre la puerta de lo que no se ve en la industria del entretenimiento es momento para pasar las luces las cámaras y los micrófonos al backstage este es el episodio número 46 en backstage y tengo un date o sea mira esto por favor no me encanta el seteo mi amor en verdad rompiste me encanta el arbolito mira esto es como un bonsai de palillos es un placer hablar contigo gracias igual te juro que las personas de la música hoy que yo puedo decir que levanta la mano y siempre lo he dicho y dije algún día se lo tengo que decir porque yo te veía o sea cuando me rehuso se empezó a sonar yo no te tenía cara y creo que seguramente pasó 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 mucho cuando uno lo dice el audio no me cuadra con el vídeo se me se me movió el audio y el vídeo veo a un man que yo me lo imaginaba súper diferente y te veo y estéticamente me ha flipado siempre lo que has hecho conceptualmente la gente pensaba que yo era moreno no yo pensé que tú eras moreno o de no sé de san andrés me decían me decían que si yo pensé que tú eras como que de una isla en el caribe y en verdad cero cero no soy un flaquito blanquito narizón de caracas tranquilito y relajado oye lo que pasa es que como son los estereotipos de la belleza que uno oye un reggaeton y entonces imagina la cadena y yo decía este es el reggaetonero no me gusta de malo por géneros musicales pero el reggaetonero no reggaetonero yo soy el anti reggaeton que ama el reggaeton amo amo que se hace el anti no en verdad no es a propósito te lo juro que no es cero pensado es simplemente no conecto con el tema de las cadenas y con el tema de sabes como que tener cosas como de valor encima y que el mundo vea no 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 conecto con ese concepto lo respeto muchísimo pero yo no soy así yo soy más yo soy más sencillo más tranquilo pero en ese aspecto para mí para mí eso dice mucho más que llevar tanto brillo sea para mí es más rockstar así el manto rockstar sin nada pero para gustos colores no es verdad no pero es mi percepción obviamente dan y el tema de la discusión de la arepa como para ya romperlo ok ok qué dices tú no mira yo ya no no puedo no puedo lidiar con esa batalla más digamos que nos pusimos a comer al mundo arepa y ya está exacto ustedes pusieron a ustedes pusieron en la película de disney que la arepa era colombiana se las doy gracias se las doy de verdad dolió pero se las doy completamente y yo creo que bueno ya con eso ya la conversación está un poquito más avanzada de su lado así que no no puedo decir nada pero lo que compartimos algo no es si es como para escribir el proceso de paz pues de la arepa ya ya fue ya fue ya fue y son diferentes verdad así que y son muy buenas las dos son muy buenas son muy buenas las dos oye me me gustaría empezar por el tema de tus éxitos como me rehuso como dembow swing satura es consciente de lo que impactó todas estas canciones porque no digamos yo no te tenía cara y nos pusiste a bailar y refrescas completamente con tus sonidos yo sé que eres muy visionario con este álbum pero si hablamos de ese momento si se magnifica lo que lo que impacta mira honestamente o sea no es raro porque a veces sí como que como que si caigo en cuenta de lo que está sucediendo y a veces no honestamente con mi música pero sí o sea yo no sé si si es algo que viene conmigo que ha estado conmigo honestamente no sé creo que es la magia de todo esto pero no me encantaría decirte mira pase y hice y no lo que sí yo paso mucho tiempo creando paso mucho tiempo que no pase mucho tiempo creando ya no ya no creo tanto como antes pero he pasado mucho tiempo creando y siempre estoy estirando la liga siempre estoy en estirar la liga en estirar la liga en estirar la liga te refieres como exigirte más así como exigirme y hay una cosa en la música no sé cómo explicártelo y yo no creo que esto tenga una palabra o no pero yo lo llamo elasticidad que es lo que te digo es estirar la liga lo máximo constantemente como para estar fresco no sé si me explico sí es como que ya no importa si la pista no conecte contigo pero el reto es tú haces lo mejor que tú puedes hacer en la pista que te pongan no yo fui estaleaba mucho y entonces yo me pongo como a fristalear a sacar a fristalear a sacar estoy fregando y estoy cantando estoy sacando cosas estoy en el estudio entonces me pongo una pista que tal vez no me gusta la pista pero sabes que el reto es me quiero montar esta pista a ver qué tal entonces como que retador todo el tiempo y retando me creo creo que eso y digamos ese proceso creativo como lo alimentas hay gente que le funciona mucho ver contenido y estar como en constante contenido digamos tema visual siento que la saturación igual hay otra gente que le funciona el silencio como tú te alimentas ese proceso creativo que no tengo no tengo no te presiona o sea no te haces no tienes una rutina de ese tipo de cosas no no hay veces que la forzo hay veces que sí la forzo pero hay veces que viene a veces que simplemente natural estoy en una película conecté con algo de la película escuché una canción y la canción me inspiró a ir de una al estudio hay veces que escribo primero la letra sin escuchar nada hay veces que hago primero la pista no tengo un orden en verdad o sea no tengo como hay veces que estoy lanzando melodías y estoy como tú dices viendo simplemente instagram y el inconsciente está trabajando no sé no tengo un orden ese es mi problema ese es mi problema que no tengo como un ritual en el estudio o un orden creativo entonces me agobio yo mismo me estoy ahogando en un vaso de agua porque a veces quiero sacar algo y no sé cómo hacerlo y no sé a veces pasa obvio pero siento que el arte es completamente libre y la música y siento que esa libertad a mí lo que me dices me suena a libertad es libre exacto es libre es libre pero a veces como que es lo que te digo a veces la libertad te agobias necesita como como estarla estimulando sí 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 nunca lo había visto así en verdad nunca lo había visto sí o sea yo no como un músculo pues como sí sí sabes que no nunca lo había visto así como lo pones que había que hay que estimular la creatividad para mí es como automático no estoy no estoy pensando en estimular me explico y hay veces que estoy en un bache creativo donde simplemente no me están saliendo las cosas que está bien que está bien pero tratar de identificar esas cosas que te estimulan es bastante importante sabes que digamos yo he descubierto que leer títulos de los libros o ver podcast o si no me conecta definitivamente y en pie y ese podcast me lleva a otro o que escucha no sé que escucha a dani ocean entonces lo que escucha lo que escucha dani ocean yo me voy a oírlo a ver si me está o sea sabes como exactamente sí 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 y de repente al se es pichó una tecla sí yo estoy muy a mí me encanta la historia no sé por qué me encanta veras el pasado siempre pero me encanta mucho la historia y cuando estoy en baches así me pongo a ver personas que admiro y personas que han hecho un gran trabajo humanitario no sé por qué conecto mucho con la con el trabajo humanitario de las personas pero no sé capaz eso es una mira puede ser y es que además la creatividad justo es eso no es como una idea que uno como va a conectar ese punto con una canción pues esos puntos inimaginables pues ahí conecta algo siempre sí 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 me parece hermoso la creatividad me parece o sea y sobre todo eso que los artistas cada uno en su universo como nace de la nada de la mismísima nada hacen un universo y esos conceptos es que yo siento que tú eres un concepto desde que naciste tú ya ahí ya eres un concepto sí no sabes sí es bien loco en verdad sí es bien loco y sabes que la las canciones más las canciones que más han conectado en mi proyecto han sido canciones que las he escrito tan rápido que estaba tan conectado con la matriz que no pensaste que no estoy ni pensando en automático estoy en automático sí te entiendo pero llegar a ese punto no es fácil no llegar a ese punto no es fácil yo creo que es recordar una sensación recordar sensaciones sí no es ni pensar es yo lo he dicho yo lo he dicho yo lo estaba hablando de hecho con un amigo compositor en miami que se llama pube él le compone mucho las canciones a justin a justin bieber y estamos hablando sobre la importancia de del trabajo del compositor de que no es nada más o sea cuando compones no es el mismo proceso componer a traducirlo ya ir al micrófono no y me acuerdo un día estaba con obi estábamos grabando miedito que que fue una canción que hicimos obvio de jones caron y yo y yo le dije a obi ese día sabes que hoy yo no quiero grabar en el piso hoy porque no ponemos el micrófono en el en la mesa y nos montamos en la mesa y grabamos en la fucking mesa es otro by qué fastidio exacto y nada más esa pequeña cosita de perspectiva cambia un mood no en el micrófono y creo que es un trabajo es un trabajo sabio del creativo como que moldear el momento o sea crear y moldear momento para que cuando tú llegues a tener que sacar lo que tienes que sacar estés en perfectas condiciones para eso no sé si me voy a explicar o sea yo cuando estoy hoy por ejemplo que ha sido una ronda de entrevistas sabes que hoy yo me paro tranquilo me pido el desayuno que me quiero pedir me baño me tomo mi tiempo tranquilo para ir con toda la buena energía a la entonces creo que el trabajo también de cada creativo moldearse para lo que viene y prepararse para sacar lo mejor no yo creo que es una parte de lo que los creativos no entienden que es que hey tienes que divertirte tienes que a veces conectar con el niño interior no supongo y moldear a que sucedan las cosas disculpa si me extendí un poco no me encanta porque porque fíjate que ese niño interior se nos ha consumido mucho por el miedo siempre al que dirán estoy embarrando estoy fallando y conectas dos cosas que me encanta y que puedo percibir de ti primero tú te diviertes como un niño en tus redes sociales yo me divierto contigo y no de ti contigo en tu instagram me muero de la risa con tus gorras y los memes que subes y las cosas random creo que eso se trata y también tienes como esa parte un poco más profunda en el tema digamos en las canciones de este álbum reflexa pues son re profundas o sea son temas de astrología sé que eres amigo de elena rose y elena es re profunda ella estuvo en este podcast y me encantó era como necesitamos hablar 24 horas si se pudiera te siento que tienes esa polaridad que es pues nada el del ser humano aceptarla como tal sí hay que abrazar lo que uno es y chao y ya sin tanto pero te acosta en algún momento como mostrarte y ser vulnerable frente hay detallitos hay detallitos que uno a veces no hay detallitos que uno va ajustando no pero no en verdad no me ha costado en verdad no me ha costado sabes que cosa la cosa es que si yo no o sea lo que pasa en mi en mi caso es que si yo me voy a poner a hacer algo que que por los demás personas por las demás o por la una percepción de algo que no soy me parece cool me parece cool no diciendo que la gente conecta con la parte humana al final en el arte yo creo que la gente ahorita y más ahora con la cantidad de saturación información que hay yo creo que la gente conecta con lo real con lo con lo que sí con lo que es real con lo que es orgánico no y es un reto no es fácil ser o sea no tener un personaje porque en verdad yo no tengo un personaje no a veces en la tarima si tengo un personaje si pasa que en la tarima la tarima creo que es lo bonito de la tarima es que te hace florecer este personaje en su máxima expresión te lo potencializa te lo potencializa exactamente y cuál salía ahí por ejemplo no como un tanimo más extrovertido tal vez yo creo que es más es la combinación entre extrovertido e introvertido porque yo no hablo mucho en tarima honestamente me gusta cantar y ya entonces la gente puede ver como que la gente puede ser puede decir tal vez es bastante arrogante o no sé la cosa es que no soy bueno hablando no soy tan bueno hablando en tarima y es mi parte y está bien y sabes que está bien lo reconozco voy a trabajar voy a trabajar y si me acostumbro y siento que le agarro un flow cool pero si no sabes que ni me voy a matar ni me voy a matar en hacer algo que en verdad no conecta conmigo te entiendo te entiendo reflexa a mí y apenas escuché la palabra obviamente viene de reflexión y demás pero conecté con dos cosas que pueden pasar hoy en día y es para mí no sé me puedes corregir pero reflexa para mí puede ser alexa que es como esta voz que uno llama desde la tecnología pero también desde la reflexión desde la profundidad por eso me llamaron mucho la atención bueno primero cuando escuché amor fue como dios mío que hermosura o sea dani ocean es esta es mi dani esta es mi dani cuando uno escucha no te enamores de él o dan amor es de mis favoritas obviamente tengo que esperar que salga ahorita el 2 de mayo pero tú ahorita que cumples el 5 supongo que eres tauro soy tauro mega tauro yo soy piscis tú eres piscis no tienes una canción tauro y piscis que tal es desamor si obvio obvio soy piscis soy piscis no porque tiene que ver eso tiene que ver con la profundidad y como la dualidad que estamos hablando del título del disco sí como sonidos futuristas pero con profundidad sí sí yo quería un disco más acelerado quería un disco más electrónico y el reto era cómo combinar eso con un tema más intrapersonal la mayoría de los temas son temas que yo me estoy cantando a mí mismo en el espejo en verdad de hecho amor soy yo pidiéndome amor en el espejo y ya y cada canción tiene algo tauro y piscis es la como que el choque entre un signo de agua y un signo de tierra te gusta la astrología no no tanto en verdad es una representación pero es algo cultural que se ha ido creciendo muchísimo hoy en día y me gusta me gusta porque si hay patrones en verdad si hay patrones y lo respeto muchísimo y hoy en día yo creo que el coqueteo todos los coqueteos empiezan así hey qué signo eres a ver qué tal para resumir rapito para ver si vamos o no vamos no y ya vamos en tu ascendente y tu luna exacto y ya vamos por ahí ya vamos por ahí y yo creo que es cool yo creo que es un tema de conversación que está pasando y es un tema de conversación cool genuino positivo crees en la manifestación sí sí mucho mucho yo soy muy realista yo soy muy realista a mí me gusta manifestar pero a mí también me gusta ponerme mucho en los peores escenarios en los que puede suceder algo ¿como qué? no no sé como que si te vas a subir a un concierto sí qué es lo peor que puede pasar si se va el audio qué puedo hacer pero es un tema de preparación no es un tema de preventivo exacto no es un tema de negatividad sino un tema de estar preparado para la situación ¿no? y dejarme sorprender por lo bueno pero sí manifiesto sí sé yo soy una persona que sabe lo que le gusta y sabe lo que no le gusta y sé muy bien lo que quiero y lo que no quiero y eso me ha traído cosas buenas en mi vida pero es un karma porque es lo que te digo te trae cosas como prepararse para lo peor ¿me explico? entonces sí es una combinación sí como estar muy consciente de la manifestación pues porque somos una generación de eso ¿no? ¿no crees? sí a mí me encanta manifestar a mí me encanta yo tengo una canción que se llama ley universal en este disco que va de hecho eso va en base a la gravedad yo lo siento como la gravedad yo creo que manifestación va en base a una ley universal que se llama la gravedad y la gravedad no es nada más el tema interplanetario si no es la gravedad de que y si yo quiero eso ¿cómo hago para que dos objetos o dos personas sientan esa haya esa ley que se puedan atraer? es simplemente gravedad creo yo la la manifestación te entiendo pero entre la manifestación hay una realidad que hay que ponerse para la vuelta si no te pones para la vuelta por más que manifiestes no van a suceder las cosas sí hay que estar muy consciente de todo esto hay que estar muy consciente de todo eso de toda esa información Dani ¿cómo se prepara un álbum? digamos es muy bueno que cada cosa que lanzas es completamente diferente no sé si te pasó lo primero es se siente presión después de tener éxito que pase lo mismo con el siguiente lanzamiento sí sí pasa sí pasa no te voy a mentir sí pasa pero es como te digo he entendido que esto el éxito es simplemente una consecuencia no es la causa ¿no? y cuando tú entiendes eso a mí lo que me mueve la el motor es el por qué estoy haciendo eso y creo que este álbum me hizo reflexionar mucho sobre eso sobre cuál es mi propósito más allá de todo esto ¿no? de la música cuál es mi mensaje que quiero hacer más allá de la música pero he estado en paz lidiando con eso ¿no? con que hay que si conectan si conectan las canciones o si no han conectado todavía creo que estamos en un momento bastante raro ahorita también en la música ¿cómo lo ves? yo creo que la cantidad de información que hay está un poquito saturado todo ¿no? pero creo que está divino en un sentido que creo que ya la gente ya no le importa si es requetón o no es requetón o si no creo que ya esa esa esos límites se están como como quitando quitando y también pasa muy rápido es la forma en que se consume y supongo yo que la forma en la que se hace la música también es diferente porque pasa muy rápido sí yo creo que una buena canción es una buena canción sí pero además digamos exacto digamos las canciones de amor yo siento que tú hablas al amor todo el tiempo aunque tengas canciones de desamor pero siento que eso como que el mundo necesita más canciones que hablen como que hay una conexión con esas canciones por las historias por la lucha porque todos estamos en la lucha todos estamos en la lucha todos estamos en la lucha sí tú tienes tu intención a la hora de escribirla pero a la hora de lanzarla digamos que amor es para ti y a mí me pertenece esa historia de pronto exactamente yo siempre me encargo de que las letras sean lo más amplias posibles para que la persona lo pueda tomar como quiera ok ¿cómo te preparas entonces para el álbum? hay nervios, hay adrenalina, hay demasiado estrés el trabajo en equipo que creo que es clave ¿no? no, ya yo el estrés lo pasé el estrés lo pasé, ya cuando entregué el álbum yo dije hey, chao, me voy ya me puedo concentrar en esto, me voy muy tranquilo y chao, ya les dejé el balón, ya les toco a ustedes muchachos yo hago lo mío, ustedes hagan lo suyo, chao este es mi trabajo antes no, antes tenía la presión de que si no entrego nadie puede hacer nada ¿no? pero como te digo, ya entregué, estoy bien, estoy contento venimos haciendo una gira de listenings en verdad y cada vez que salimos un listening salgo como más feliz del álbum que hice porque esto lo hice en la mitad de una gira y yo no estoy acostumbrado a hacer música en la mitad de una gira fue un reto para mí ¿por concentración? sí, porque es que, es lo que te digo, la tarima la tarima es un mundo completamente y estar en el estudio es otro mundo es el mismo juego, solo que diferentes diferentes juegos no sé qué idiota es lo que acabo de decir pero es como el fútbol uno es fútbol campo 11-11 y el otro es fútbol 5-5 mismo juego, diferentes perspectivas y cuando lo entregué no estaba del todo contento si puedo ser honesto, no estaba del todo, todo, todo contento pero sí, ahora me encanta ahora me encanta así fue y ya está sí, ahora me encanta sí, te entiendo, uno se presiona demasiado a veces buscando esa perfección y ese detalle si no, nunca va a estar listo siempre te faltaba la, no sé, la tecla y es como, de pronto así era qué impresión algo que me admiro mucho de mí es que me tomo, o sea me tomo el tiempo de terminar las cosas me tomo el tiempo de terminar las cosas yo creo que lo más difícil en el arte es terminar las cosas puede ser obvio y no es tan obvio uno arranca muchas cosas en la vida y puede que no las termine nunca qué loco terminarlo es lo más jodido en este mundo y ejecutarlo, una buena idea también ejecutarlo, ejecutarlo es precioso pero terminar la ejecución y todo es lo complicado o sea, llevar a que se dé, de verdad, que salga o sea, que ya esté así que ya esté así, es lo más complicado ¿Cuánto tiempo te tomó? un año y medio este álbum pero tengo canciones que tienen 5 o 4 años conmigo en este álbum ah, ok y digamos lo que tú dices, un buen reuso ¿te salió en cuánto? las que tú dices que te han salido muy rápido mira, el reuso la escribí como en 25 o 30 minutos fue el mercado, la escribí como en 30 también swing me habrá tomado como una hora, será se graba y se va, chao y se explotó por el mundo siento que representas un montón a los venezolanos siento que se sienten muy identificados circunstancialmente un montón de cosas, ¿no? como si como que de pronto al lanzar la música le diste un es un acto de fe y de amor por lanzar música siendo venezolano los venezolanos por todo el mundo, por la situación y... no sé me parece muy bonito me parece un gran fucking reto cuenta no, no, venir de un lugar donde no hay nada y que no hay industria sí y poder conectar afuera me parece un gran reto yo creo que más allá de la parte de la musical creo que a mí lo que más me encanta de lo que estoy haciendo es precisamente eso es tratar de ver qué tan lejos uno puede llevar la bandera ¿no? y cómo puede uno ir construyendo también esa bandera más allá de lo musical de hacer los temas que sí me encanta me parece precioso, es un desahogo para mí pero el hecho de poder de tener este obstáculo en el que estamos nosotros los venezolanos y ver cómo podemos sumar y ver cómo nos podemos poner de acuerdo en algo es algo que me llama mucho que me lleva mucho me anima mucho creo que has abierto puertas o sea, se han encargado de abrir puertas y es que fíjate que la música nos pone a hablar un lenguaje diferente nos pone en un mood nos pone a vestir, nos pone a pensar diferente nos pone a muchas cosas y seguramente sí representa algo muy importante para Venezuela sin duda y lo de la industria que dices es muy valioso sí, somos muchos somos muchos que estamos trabajando somos muchos que estamos trabajando por nuestro ángulo son muchos que han venido antes que nosotros también que nos han abierto puertas a nosotros pero sí o sea, lo bueno es que más allá de pegar un tema o no o hacer lo que te digo cuando hay un propósito atrás eso es algo mágico que no es nada más por el hecho de hacer música y jazz sino cuando hay algo que va en conjunto ¿no? propósito es lo que ha hecho exacto, un propósito es algo hermoso finalmente pues te veo mucho con Elena Rose me encantan, juntos, son una bomba sí, ella es mi hermana, yo la amo hablé con ella ayer de hecho ayer hablamos un ratito es impresionante esa mujer sí, es lo máximo, la reina la reina la reina tiene en su cabeza cosas impresionantes y en su corazón, Caracas en el 2000 aquí nos encanta sí, no, aquí le fue bastante bien Caracas en el 2100 no, y además fíjate que nosotros también, Caracas en el 2000 también verlo desde aquí genera esa nostalgia sí, se siente una nostalgia hermoso Dani Ojan, este es tu episodio oficial en Backstage el episodio número 46 es un placer hablar contigo conocerte más y oiré tu álbum completo eres un artista impresionante generas mucha curiosidad cumpleaños el 5 de mayo ya de una vez te voy a felicitar gracias, gracias a ti por esto gracias a ti por el tiempo, por el espacio por la conversa tan rica y nada, espero que volvamos a coincidir en algún momento por favor, o sea, necesito que vayas y acumules más álbumes más historias para que vengas y cuentas porque sí, de eso se trata de que acumules más historias para que vengas y cuentes, gracias pero pues nada, gracias gracias a ti, ¿te gustó el date? me encantó, me encantó, el tecito estaba buenísimo cheers Backstage desde este momento un nuevo Backstage en donde la única restricción es que todos pueden entrar se abre la puerta de lo que no se ve en la industria del entretenimiento es momento para pasar las luces las cámaras y los micrófonos al Backstage de la noche del Chiex